¡Muy buenas chavales! ¡Gramelo! Y estamos en Reimusage ¡Amigos! Hoy vais a tener muchísimos vídeos Así que os animo encarecidamente Que echéis un vistazo al canal porque hay de todo Tanto a nivel de vídeos como de short Tenéis toda la info de la nueva temporada De The Sleomin justamente en los vídeos Gente, vamos a ir con el tema de la fecha Ya que este va a ser un vídeo cortito y voy a ir directamente al grano La fecha de la nueva temporada Será el día 12 de marzo ¿Vale? Así es como Nos lo comunicaron días antes Bueno, esto estoy hablando días antes así que Nos lo comunicaron hace una semana antes que el día 12 de marzo Sería nueva temporada pero El día 26 de febrero, es decir De aquí a, si esto lo publico el día 24 En dos días tendremos los T-Server abiertos para poder probar Absolutamente todo, ¿vale? Literalmente Vamos a poder probar todos los que tengamos El acceso al T-Server, todos los cambios que se Vengan y que estaréis viendo en el día de hoy, ¿vale? Todo lo que vamos a comentar o decir El día de hoy podremos probarlo el día 26 De febrero en nuestro T-Server Y el 12 de marzo tendremos la nueva Temporada llamada Deadly Omen ¿Ya puedo decirlo? ¡Ahí te vimos! ¡Qué guapo está el personaje! ¡Qué chulo está! Visualmente está muy guapo, jugablemente está bastante guapo Ya que he podido jugar con él Ya que, bueno, gracias a Ubisoft he podido probar Todo lo que se venía y tal Y está bastante guapo Estéticamente, Deimos es brutal Pero bueno, mi gente, sin más Nos vemos el día 26 en directo, obviamente Probando todo con Deimos Y el día 12 de marzo lo podremos tener ya oficialmente dentro de los juegos Sin más, hasta la próxima Adiós Gente, like arriba Suscríbanse en caso de lo que no estéis Y por favor, compartan el vídeo Es importante, la verdad Compártalo ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo